Noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional. Formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Bienvenidos a nuestra apertura de transmisiones hoy 15 de mayo del año 2015. A nombre de todo el equipo de Coinonia Radio le damos la más cordial bienvenida y aprovechamos para enviar bendiciones y cordiales saludos especialmente a todos los hermanos y hermanas que se dedican al ámbito de la docencia al celebrar hoy el Día de los Profesores. Pedimos para ustedes bendiciones especialmente a muchos de nuestros hermanos, servidores y servidoras de esta comunidad de Nuestra Señora de la Encarnación donde se transmite y donde está la sede de esta radio de la Arquidiócesis de Tijuana, toda la pastoral educativa. Y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que a través de su inmenso y valiosa colaboración en la docencia pueden sacar adelante y compartir los conocimientos. Bienvenidos con lo más relevante de la Iglesia Católica en el Mundo, también los principales titulares de la agenda del Papa Francisco, la Santa Sede y en nuestra región de Tijuana. El Papa Francisco en la humilidad diaria de Casa Santa Marta, las comunidades temerosas y sin alegría no son cristianas, dijo el Papa. El Papa Bergoglio a los obispos de República Centroafricana, recordar siempre los valores fundamentales de la justicia, la verdad y la honestidad. El Papa Francisco recibió en el Vaticano al presidente de Rumanía. Las dos nuevas santas palestinas, signo de esperanza para los hombres y mujeres de Oriente Medio. El nuevo presidente de Caritas Internacionales es el Cardenal Luis Antonio Tagle. También la conferencia del Episcopado Latinoamericano tiene nuevo presidente, se trata del Cardenal Rubén Salazar Gómez. Emoción y alegría entre los participantes en el concierto por los pobres en el Vaticano. Temperaturas entre los 9 y 10 grados centígrados se han registrado hoy. En nuestra región de Tijuana continúan las lluvias y fríos para esta tarde noche. La solución a los conflictos de jornaleros en San Quintín continúan sobre la mesa. Se ensalza la cultura en nuestra frontera, es también uno de los elementos principales de vanguardia, pero siempre se le bajan recursos, dicen los especialistas. Para las autoridades municipales en nuestra región de Tijuana, los crímenes de niños son actos deplorables. El gobierno reglamentará el sistema conocido como Uber para prestar servicios en nuestra localidad de Tijuana. En el día en que se reconoce la docencia, hoy también se entregó reconocimientos a profesores por su valioso camino en el magisterio. El exgobernador de Baja California, José Osuna Millán, hace una llamada fuerte a que no aumenten el IVA al 20%. Vamos con lo más relevante en la agenda nacional. Se entregan 80 millones de vacunas de forma segura, según el Sistema Nacional de Salud. La diabetes continúa afectando entre 6.5 y 10 millones de mexicanos. Indemnizarán a familiares de víctimas del caso Tlataya. En las internacionales, Berlín será sede de cita sobre cambio climático. Pekín critica a los Estados Unidos y Filipinas por exagerar la amenaza china sobre ISIS. Gracias por estar con nosotros en esta tarde que nos ha acompañado la lluvia, desde luego el frío, seguir las recomendaciones que más adelante le estaremos compartiendo, cuidar nuestra salud y sobre todo atendernos, abrigarnos en estos climas que estamos viviendo. Nos solidarizamos con todos los que también de alguna manera sufren las inclemencias del tiempo en sus viviendas, en sus hogares, mucha atención con los pisos mojados cuando sale de casa, pero no perder la fuerza, el calor de la fe, como siempre en Coinonía Radio, a través de la visión humana de la noticia. Las comunidades temerosas y sin alegría no son cristianas a propósito de esto, así que al mal tiempo, buena cara. Vamos a escuchar desde Radio Vaticana, en este momento, lo que dijo el Papa en la humilidad diaria de este día. Las comunidades temerosas y sin alegría están enfermas y no son comunidades cristianas. Lo dijo el Papa Francisco durante la humilidad de la misa matutina celebrada en la capilla de la casa de Santa Marta. El Papa Francisco se detuvo en las dos palabras de la liturgia del día, a saber, miedo y alegría. Refiriéndose al miedo, el obispo de Roma dijo que es una actitud que hace mal, porque nos debilita, nos achica y también nos paraliza. De ahí que una persona que tiene miedo no hace nada, no sabe qué hacer, está concentrada sobre sí misma para que no le suceda algo malo. Y explicó que el miedo te lleva a un egocentrismo egoísta y te paraliza. Por esta razón, dijo el Papa, un cristiano temeroso es una persona que no ha entendido cuál es el mensaje de Jesús. Así es como el Papa Francisco habla sobre el miedo. Una comunidad temerosa, una vida temerosa, es como una especie de cárcel egoísta. El papel de la Iglesia en el proceso de reconciliación nacional, la formación cristiana y la profundización de la fe en todos los niveles, la defensa de la familia como lugar prioritario, donde se aprende el perdón y la paz, fueron los temas centrales del discurso que les ha entregado esta mañana el Papa Francisco a los obispos de la Conferencia Episcopal de la República Centroafricana en audiencia con motivo de su visita ad limina. Continuamos con más porque el Papa Bergoglio recibió al presidente de Rumanía. Hacemos el enlace en directo hasta Radio Vaticana en la ciudad de Roma. El Papa Francisco recibió esta mañana en audiencia en el Palacio Apostólico del Vaticano al presidente de Rumanía, el señor Klaus Werner Johannes, quien posteriormente se entrevistó con el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin y con Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados. Durante el cordial encuentro transcurrido en el marco del vigésimo quinto aniversario Bien, así es como fue recibido el presidente de Rumanía por las autoridades en el Vaticano. Esta mañana en la oficina de prensa de la Santa Sede, el padre Rifat Vader, director del Centro Católico para los Estudios y Medios de Comunicación en Amán, Jordania ha presentado la figura de las Beatas Palestinas, Sor María Alfonsine Danil Gatas, fundadora de las Hermanas del Rosario de Jerusalén, y Sor Mariam de Belén, Baurdi, María de Jesús Crucificado, Carmelita Descalza, que junto con otras dos religiosas van a ser canonizadas este domingo próximo en la Plaza de San Pedro. Quien está estrenando nuevo presidente es Caritas Internacional, y se trata del Cardenal Luis Antonio Tagle, el más joven del Colegio Cardenalicio. Esta es la nota desde Radio Vaticana. La Asamblea de Caritas Internacionales, que tiene lugar en estos días en Roma, eligió en la tarde de este jueves a su nuevo presidente. Se trata del Cardenal Filipino Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila, quien sucede en el cargo al Cardenal Hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga, quien deja la presidencia de la organización después de dos mandatos. Entre los participantes en la Asamblea se encontraba el Cardenal Peter Targson, presidente del Dicasterio Justicia y Paz. Bien, por este nuevo Cardenal, de manera especial, que ha sido y reemplazará al Cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, que continúa colaborando con el Papa Francisco en el Consejo de Nueve Cardenales. Quien también está estrenando nuevo presidente es el Consejo Episcopal Latinoamericano, reunido en Santo Domingo, República Dominicana. Se trata del Cardenal Rubén Salazar Gómez. Esta es la nota. Desde el 12 y hasta el 15 de mayo, el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, celebra su 35ª Asamblea General Ordinaria en Santo Domingo, República Dominicana. A la luz de la referencia bíblica, la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y eso les anunciamos. Participan en esta asamblea de carácter electiva todos los dirigentes del CELAM que concluyen su mandato, los presidentes y delegados de las 22 Conferencias Episcopales de América Latina y del Caribe ante el CELAM, así como algunos invitados a título de... En el donde se vivió emoción y alegría también fue en los participantes del concierto por los pobres, como habíamos venido caminando con esta nota desde el Vaticano, gran emoción y alegría en el aula Pablo VI. Este es el resumen desde la Ciudad Eterna a través de Radio Vaticana. Gran emoción y alegría en el aula Pablo VI por parte de los más de 2.000 pobres que participaron en el concierto para sostener las obras de caridad del Papa. La tarde de este jueves 14 de mayo se llevó a cabo el concierto por los pobres en el Vaticano. Las dulces melodías de la música acariciaron las vidas heridas de 2.000 pobres que llenaron el aula Pablo VI. El Cristo, ellos estuvieron en primer lugar porque Francisco les quiso dedicar este especial homenaje con ocasión de los 750 años de nacimiento de Dante. La poesía y los personajes del poeta Ulises, Francesca de Rimini y Beatriz guiaron el recorrido musical. Un recorrido que representa el camino del hombre, quien se encuentra muchas veces en la selva oscura, Pero a quien el Señor llama a salir Es el mismo camino recorrido por muchos de los presentes en el Aula Nervi Coinonía Informa Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación Coinonía Informa Estamos de regreso para tenerte siempre informado Estamos de regreso en esta tarde Continúan las lluvias y es a propósito de esto que en los diarios de nuestra región Vamos con lo más relevante Siguen las lluvias desde la tarde de ayer, la noche y el día de hoy Nos ha acompañado modelos y pronósticos meteorológicos Continúan indicando que las lluvias se presentarán al pasado de dos frentes El primero fue durante la tarde noche de ayer Mientras que este segundo más intenso durante toda la mañana de hoy Los totales estimados de precipitación de esta tormenta Radicarán entre 19 milímetros y 38 milímetros en costa y valles A corto plazo, despejado y frío El sábado y domingo a largo plazo El lunes de la siguiente semana Con algunos nublados y posible lluvias También posteriormente despejado hasta media semana Mientras las condiciones sean lluviosas Es necesario mantenerse al pendiente de los próximos boletines Estar muy atentos a la estabilidad de muros, bardas y taludes Barrer el frente de sus casas y limpiar las rejillas de coladeras Correspondiente a sus viviendas No transitar por zonas inundadas o anegadas Y no tratar de cruzar arroyos crecidos Poner a buen resguardo en partes altas Si su vivienda se localiza en los márgenes o muy cercana a arroyos Y no arriesgar la vida por proteger bienes materiales Vamos con más en la región También durante la madrugada de este día Concluyeron las negociaciones entre jornaleros del Valle Agrícola de San Quintín Y las autoridades federales y estatales Se acordaron 12 puntos entre los que destaca la libertad de los jornaleros detenidos Por los disturbios del pasado 9 de abril Y a los que un juez fijó una fianza superior a los 7 millones de pesos por cada uno Según dio a conocer el vocero de la Alianza de Organizaciones del Valle de San Quintín Fidel Sánchez Gabriel Entre los acuerdos se dio un avance para que se cumpla la demanda de 200 pesos de salario Que piden los trabajadores De acuerdo con Sánchez Gabriel Las empresas van a dar un aumento superior al 15% que propusieron el 27 de marzo Pero habrá un tope Ahí será parte del gobierno federal Para crear un fideicomiso para completar los 200 pesos como salario mínimo estatal Para cada jornalero Lo que ha suscitado ya desde la tarde de ayer Polémicas, debates sobre esta situación Vamos con más En artículo de Raúl García Salguero Vanaglorian la cultura pero siempre le bajan presupuesto Se habla mucho con orgullo de la cultura en nuestra región Pero cuando hay recortes es a la primera a la que se le reduce el presupuesto Y en México tiene una enorme fuerza porque crean más empleos que el agro mexicano Pero la autoridad no ha visto esta actividad como motor de cambio educativo Desarrollo económico y transformación del país Fueron las declaraciones contundentes del periodista, escritor y analista Federico Reyes De visita a nuestra ciudad Para ofrecer una conferencia sobre Carlos Fuentes Federico Reyes Heroles Se reunió con periodistas para reflexionar sobre la importancia de la cultura Vamos con más En artículo de Liudábalos Matías Ante la escalada de violencia que se ha dado en los últimos días en Tijuana Con la muerte ya de dos menores de edad Y la aparición de dos cabezas humanas Tremendamente, terriblemente en una hielera Con arco mensajes El alcalde, el doctor Jorge Sacerán Orsi Calificó estos actos como deprorables Al tiempo que sentenció Pero no nos van a ganar Fue lo que dijo Es un llamado a la ciudadanía para apoyar a las autoridades Y a no permitir que como sociedad Se apoderen los malos de la ciudad Según el alcalde municipal Como gobierno siguen coordinándose cada vez más con el ejército Con el gobierno del estado Y con el gobierno federal Una situación triste y al mismo tiempo dramática Cuando toca a los pequeños A los que sea Todas las personas tenemos derecho a vivir De esa dignidad En artículo de Rocío Galván Para los medios locales Ni Uber ni los taxistas que los atacan Tienen en su totalidad la razón Ambos tienen sus realidades Pero aún no se tiene fecha Para la reglamentación de la empresa Que opera en la ciudad desde hace un año Afirmó el secretario general de gobierno Bernardo Padilla Gómez A los medios de nuestra región Y agregó que el renglón en donde entrarían Sería en la tecnología innovadora El funcionario indicó que se están aprovechando De un vacío legal para operar en México La empresa seguirá trabajando sin sanciones Pero aclaró que se estudia el marco legal De su operación y su reglamentación Para que operen de forma legal Y con ello se acaben las inconformidades Sobre esta situación entre los taxis Y lo que se conoce como Uber Que supuestamente no paga impuestos mexicanos Y no hay ningún trámite que estén obligados A realizar Agregó el funcionario En otra nota de Rocio Galván También hoy se reconocieron Entre los nubarrones que hay sobre la ciudad Y que tienen que ver con el tema de la seguridad Se irán si toda la sociedad se une Dijo el alcalde Jorge Césarán Orsí Ante representantes de maestros jubilados Que por ciento entregaron el reconocimiento Al mérito a Teófila Palafox Merina Y Berta Santiesteban Palacios En el monumento a la educación que se encuentra Frente a la preparatoria federal Lázaro Cárdenas En el municipio se reconoció a los profesores Que ayudan a trabajar en el tema de los valores Y del civismo Que por desgracia hace tanta falta En las nuevas generaciones Quien hizo un llamado fuerte Fue el ex gobernador de Baja California José Osuna Millán Que llamó a emplazar a los diputados A que no vayan a incrementar el IVA Al veinte por ciento a falta de ingresos petroleros En el dos mil dieciséis Por el contrario Planteó tasa generalizada del IVA Entre el siete y ocho por ciento Dejando fuera estrictamente Alimentos de la canasta básica El ex gobernador de Baja California Quien aseguró dedicarse ahora Al negocio de abarrotes Y brindar algunas asesorías Indicó que mediante esa propuesta Se lograría obtener una competitividad real Con nuestros vecinos del norte Quienes manejan una tasa De ocho punto veinticinco por ciento De impuesto También continuamos en las nacionales A través de las agencias mexicanas Alrededor de ochenta millones de vacunas Son aplicadas en nuestro país Debido a que México cumple Con diversos protocolos internacionales Por ello el Sistema Nacional de Salud Entrega estas dosis seguras Eficaces y de la mejor calidad A la población Así lo indicó la Secretaría de Salud Se estima que al recibir la vacunación Se previene en alrededor De dos punto cinco millones De fallecimientos cada año A nivel mundial Y de la misma forma Se considera esta inmunización Una inversión esencial Para el futuro del país Vamos con más en las nacionales En México la diabetes Afecta seis punto cinco Y diez millones de habitantes Y ocupa un primer lugar En el número de defunciones por año Ya que cada dos horas Qué tremendo esta formación E información como siempre En la visión humana de la noticia Cada dos horas mueren cinco personas A causa de complicaciones de la diabetes De cada cien pacientes con diabetes Catorce presentan algún trastorno renal Y cada cinco Dos desarrollan ceguera Y problemas cardiovasculares Además el treinta por ciento De los padecimientos del pie diabético Terminan en amputación Una situación que es de agenda De salud pública La cuestión de el diabetes Que sigue aumentando Y sigue cobrando vidas Más en nacionales Familiares de las víctimas Del caso que seguimos También en la visión humana De la noticia Y que fue una situación Nacional e internacional El caso de Tlataya Recibirán entre setenta Y ochenta millones de pesos Como indemnización Luego de confirmarse Graves violaciones A los derechos humanos Durante la investigación Informó la comisión ejecutiva De atención a víctimas A nivel nacional Ello ocurre Luego de que La comisión nacional De los derechos humanos Reclasificó el expediente Del caso hace cuatro meses Con el fin De que las autoridades Pudieran dar cumplimiento A la recomendación emitida El veintiuno de octubre Del año dos mil catorce En aquella ocasión La comisión nacional De derechos informó Que los veintidós Fallecidos en Tlatay Estado de México Quince de ellos Presuntos delincuentes Que ya se habían rendido Fueron asesinados Arbitrariamente Por los militares Vamos con las internacionales Berlín será a partir Del próximo lunes Sede del sexto diálogo De Petersburg Sobre el clima Con la presencia De la canciller federal Alemana Angela Merkel Y el presidente francés Francois Holland El sexto diálogo De Petersburg Se lleva a cabo A cara de la Preparación de la conferencia Sobre el cambio climático De la organización De las Naciones Unidas Que tendrá lugar En diciembre próximo En París Francia Vamos con más En internacionales El gobierno chino Criticó hoy A los Estados Unidos Y Filipinas Por exagerar Así Le dijo La amenaza de China Y crear tensiones Regionales Respecto a la controversia Sobre la soberanía De islas Del mar De China Meridional Así lo expresó En una rueda De prensa Internacional En Pekín La portavoz Del ministerio De asuntos Exteriores Chinos Juan Chunqing Quien mostró Una serie De preocupaciones Ante la postura Estadounidense Un día después De confirmar Que China Siguió A un buque De la armada Del país norteamericano Que estuvo Recientemente En las aguas Disputadas La portavoz China Dijo Que la situación En el mar De China Meridional Es generalmente Estable Y que la potencia Asiática Y la mayoría De los países De la región Están comprometidos Con mantener La libertad De navegación Así como la paz Y la estabilidad De la zona Hasta aquí Nuestra visión humana De la noticia Como siempre Tocamos a la puerta De su generosidad Estamos ya propiamente A la mitad De este mes Y usted puede ayudarnos Espiritual Y materialmente Consumiendo nuestros productos Y también ayudándonos Con su aportación material Para el sostenimiento De este apostolado Yo los dejo Con esta información Enriquece tus ensaladas Y tus guisos Ahora con moringa sazonada Muy útil Para sazonar Sus platillos Adicionándolos Con las virtudes alimenticias Y de salud Que tiene la moringa Lo tenemos para usted En práctico Frasco de 50 gramos Comuníquese con nosotros 608-31-31-31-31-31 Y haga sus pedidos Moringa sazonada Mmm Un sabor especial Y exquisito En tus comidas Te esperamos Con más información Y formación Por Coyonía Radio Trayendo noticias Para ti La visión humana De la noticia Coimonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Coimonía Radio Con más información Coimonía Radio Coimonía Radio Coimonía Radio Coimonía Radio Gracias.